El Linares Deportivo necesita de la ayuda de todos para intentar en estos dos meses y medio conseguir la permanencia en segunda división B. También, lógicamente, necesita de la ayuda de los más pequeños de la ciudad. El equipo está visitando durante estas semanas a todos los colegios de Linares, en donde está recibiendo un baño de motivación y cariño. Muchos más conocidos a los jugadores, conocen por el nombre, lo conocen por la cara, y le ha encantado porque se paren a firmar su entrada y, sobre todo, recibir el regalo de ellos de poder asistir el próximo domingo al partido en Linares. Además, la actividad sirve para hacer cantera. Los niños son el futuro de la ciudad y también el futuro del Linares Deportivo. Los futuros aficionados que se van enganchando en estas edades y, sobre todo, que tengan claro lo que tienen que ser realmente del equipo de su ciudad, en este caso del Linares, y luego, pues, que tengan como segundo afición, en este caso, segundo equipo, pues, los equipos, llámese Barcelona, Madrid, como siempre. Todos estos niños recibieron de la mano de los jugadores del Linares Deportivo una entrada para asistir al importante partido que el equipo linarense jugará el próximo domingo ante el conjunto nubense del San Roque de Lepe y que se disputará a partir de las 5 de la tarde en el Estadio de Linarejos. Se espera, con la presencia de estos niños, el mejor ambiente posible. ¡Gracias!